...que nos están acompañando, les vamos a dejar las sillas. Señores Lillo, va y se la halla. ¡Cachí! ¡Comando, encantado! Tenemos con nosotros a los campeones. Encantado, José. Un gusto. ¡Felicidades! Vecino de barrio, encantado. Bueno, están con nosotros los primeros campeones de la AFA. Los primeros campeones de la AFA de un equipo cordobés. Atención porque se llevan la primera B-Nacional, directamente de campeones por haber ganado la primera etapa. Bueno, y hoy una final muy particular, ¿no? Con protagonismo de todos los que están aquí con nosotros. Ya más o menos nos internamos en el análisis. Yo creo que ustedes en este momento están prescindiendo totalmente de lo que puede hacer analizar el partido. Déjenmelo disfrutar, dicen. Pero yo le quisiera hacer una pregunta. ¿En algún momento pensaron que se escapaba, Cachí? Es difícil, ¿no? Es que nos empaten, que nos hagan un gol faltando un minuto. La verdad que no lo esperábamos. Y, bueno, por suerte en el alargue pudimos mantener el equipo bien. Se siguió insistiendo. El equipo nunca bajó los brazos. Y, bueno, fuimos a los penales a sufrir como el año pasado. Yo creo que lo que, por lo menos a mí interiormente me decía que íbamos a ganar era que no se podía tener tanta mala suerte, ¿no? Ya el año pasado merecíamos ganar el partido, no ir a los penales y no se logró. Así que esta tenía que ser la vencida. Tu amigo Luis Sosa casi les amarga la tarde. supe. Sí, sí, realmente jugó un partido bárbaro y... Pero, bueno, y sin lugar a duda que el gol que nos hace era realmente decepcionante para todos nosotros, para la gente. Era un golpe muy duro, realmente fue un golpe durísimo. Pero, bueno, por suerte hoy por hoy estamos festejando y, bueno, creo que he merecido para este grupo que, bueno, que realmente trabajó un año con todo y, bueno, hay muchísimos muchachos que quedaron afuera, pero, bueno, han disfrutado todo por igual, ¿no? Y de qué manera, ¿no? En el vestuario veíamos el desenfreno total, absoluto, ¿eh? Seguro, porque se había sufrido mucho, ¿no? En todo el partido. La definición por penales también se sufrió bastante. Y, bueno, creo que era merecido el festejo porque habíamos tenido la posibilidad de haberlo definido durante los 90 minutos y después ese gol de Sosa sobre la hora creo que como que el equipo se pensó que se le escapaba. Vi gente llorando también. Sí, seguro. Mucha gente lloró, pero creo que de alegría porque cuando vino la definición por penales se pensó también lo que había pasado el año pasado. Entonces, creo que la gente se lo merecía y, bueno, por eso tanto el festejo en los camarines. Dicen que la gente del norte es muy tranquila. De forma en que lo vía el Cachi Celaya pasearse por todas partes estaba loco, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el trabajo es que hay mucho en juego, es una responsabilidad muy grande tanto tiempo de trabajo de partidos jugados de concentrar de concentrar todo. Estuvimos una semana ahí que 11 días. 11 días. 11 días que no pasa bien contado. No pasa nunca, ¿no? Y bueno, uno que lo espera este momento y lo teníamos para liquidar, lo tendríamos que haber liquidado ahí cuando estábamos un hombre de más, derramos muchísimos goles y, bueno, al no hacerlo ellos encuentran un gol al último. Bueno, y el Lute Oste que ya se van a festejar en un ratito nada más. Tendrían que estar a las 10, así que agradecemos de darles a ellos. Es muy especial el agradecimiento. Bueno, el Lute, ¿cómo es eso de patear un penal en el cual hay responsabilidad de cambiar la historia? Si no lo haces son otros 50 y algún partido más para volver e intentarlo. ¿Se piensa, se analiza qué hacer, dónde tirarla? ¿Qué pensabas en ese momento cuando ibas a hacer la pelota? Bueno, realmente en el momento que erró Vinetti, bueno, ahí sí que me tuve una fe bárbara y dije que no se nos podía escapar, ¿no? Realmente estaba, me había sentido cuando fuimos a los penales bastante nervioso, me recordé sin lugar a duda el año pasado cuando me tocó errar y, bueno, eso fue muy duro. Pero, te vuelvo a repetir, me dio gran tranquilidad cuando erró a Vinetti y me tenía mucha fe, sabía que que, bueno, que era la oportunidad de cambiar esta historia y, bueno, por suerte pude concretar, Estadieres tiene el goleador histórico de la primera edad nacional, lograron el objetivo, se habló mucho hace un tiempo de que te ibas, de México, de Colombia, de un montón de cosas, ahora que están en primera, ahora que se han categorizado ustedes, se dicen, ¿tadieres, te vas, qué vas a hacer? No, eso siempre fue rumor, ¿no? Nunca hubo contacto, yo siempre lo aclaré, nunca me hablaron así, nadie así, en especial a mí. Sentía el rumor, pero, yo siempre le dije que yo acá estoy bien, que me quería quedar y al menos que hubiese una propuesta muy, muy importante ahí que le convenga al club y a mí, ahí sí podríamos sentar a ver lo que pasaba, ¿no? Pero, acá estoy bien, estoy muy agradecido a Córdoba, a Talleres, todo el cariño que me brindó, así que, la verdad que no, me siento bien, no me gustaría irme. Bueno, perdón Quique, mientras vos haces la pregunta respectiva, Gustavo, yo voy a oficiar de mozo para que nos despidamos con un brindis con los muchachos que no podemos retenerlo mucho más, así que, bueno, yo me voy a mover, para fuera de cámara, ustedes sigan hablando que yo ya veo con las copitas. Bueno, cómo no, Gustavo, si tuvieras que destacar básicamente una virtud, hacer una síntesis de lo principal que ha tenido este plantel profesional de Talleres a lo largo del campeonato, ¿qué destacas? Creo que el sacrificio que hicimos durante todo el año, sin lugar a dudas, lo rescato como lo demás. Y después, una gran virtud que tuvo este equipo, este plantel, que cuando más necesitaba al grupo, siempre estuvo y cuando tuvimos momentos difíciles, como el partido con Chacarita, el partido con Estudiantes, el equipo siempre se reivindicó y demostró que estaba para ascender. Se sacaron el mote ese que tanto les molestaba, calculo. Seguro que nos sacamos de eso porque después del partido con Estudiantes empezaron a decir que otra vez volvieron los fantasmas el año pasado, así que creo que con el partido de Quilme quedó demostrado que eso lo dejamos de lado. Pasa la historia. Seguro. Creo que hoy día pasó la historia. Está bien. Bueno, la verdad que está laborando bastante bien de Mozo, trajo el champán sin volcarlo. Fernando, nos sigue dando una mano, Fernando, nuestro amigo, un fenómeno. Se ve que tiene experiencia en esto de tapar champán. Bueno, los muchachos les vamos a anticipar la cena, pero Cachi decías que estabas fundido, no se piensa ni en comer ni en tomar, me imagino ahora. No se nota tanto. ¿Debe? No. Un esfuerzo vamos a hacer. Vamos a hacer. No, ¿sabes? Me imagino lo que habrá sido vivir el alargo y los penales, disculpen los ruidos porque estamos a la par del micrófono. Lo que debe haber sido alargo y penales afuera, no ha sido terrible. No, terrible. Terrible. Ya arrancamos ya de toda la semana, aquel primer partido, los penales de Argentina, veníamos, ahora esto, la verdad que me quería morir, me imagino a la gente que está en la tribuna todo lo que se sufre. Mirá cómo se ahorra te sacó, para mí está bien te hecha las patadas. Sí, para cómo tengo todos los anotados todos ahí, acá, bueno, bueno, muchachos, la recién muy especial, felicitaciones. Exacto, las felicitaciones y el deseo de muchísima suerte en el futuro. El saludo de Correporte para todos los talleres, para esta gran victoria, gracias por venir, está pinchado el vaso, no importa, no servís mal, yo estaba pinchado. Muchachos, muchísimas gracias, a festejar, a disfrutarlo y felicitaciones por todo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que tenga mucha suerte. Fenómeno.